Por aquí tenemos la presencia estelar de Canelo de Blanco Por ahí, mita y mita con los titanes Una melodía por ahí para complacerlos con todo gusto Y esto dice, suena más o menos para todos ustedes, raza Tuve una gran depresión, yo me sentía muy triste por una desilusión Me encontré una mujer bella, que llegó a revivir en mí una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella, que cuando a mí se me acerca, quita mi corazón Te quiero y te amo, preciosa, por eso hoy vengo a decirte en esta humilde canción Ya tengo celos del viento porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua porque resbala en tu cuerpo y hasta el mismo jabón Quisiera ser yo tu almohada para saber lo que sueñas cuando duermes La sabana que te abraza hasta el colchón de tu cama también quisiera ser yo Tengo sueños atrevidos, todos somos abusivos porque hay derroche de amor Las partes de nuestros cuerpos y ahora no verán mentira o un sueño de tentación Ya tengo celos del viento porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua porque resbala en tu cuerpo y hasta el mismo jabón Ahí está, esa es una melodía un exitazo de Canelas de Durango para todos ustedes raza aquí presentes Por ahí tenemos una petición que nos están solicitando, un corridazo Por ahí se le va a complacer con todo gusto Mientras se puede un poquito por aquí de acuerdo con mis combos por aquí, Titanes de Durango Ya que es un corrido por ahí, algo inédito que hasta ahorita por ahí no está a la venta Pero para darlos a conocer para todos ustedes